Canta María Carrizal en la negra portuguesaña y dama Sofía Heredo de la región guariqueña Vamos a cantar las dos músicas de nuestra tierra para que el público diga quién se va o quién se queda En Guardatina tengo una cima rodera Atao en la sabana con potranca de primera Compadrote es pura sangre mejor dicho de carrera Y en el corral de mi casa tengo una buena que sea Yo no le acepto ventaja a nadie ni que me diera Así me quedé solita como el pavo en la rubiera Yo nací para cantarle a mi hermosa Venezuela Y dejaré de cantarle así es que no tenga lengua Ánima de esta guapire voy a ofrecerle una vela A que María Carrizale un momento a otro me quiera Así calmaré los nervios y mi corazón no duela La esperanza que yo tengo es que casarme con él Dama Sofía Heredo yo no soy una cualquiera Así me venga tu sacha la gabana cogedeña Ofreciste de ponerle una buena marranera Lo que tenías en tu casa era un gato y una perra Eso lo vamos a ver en el transcurso que quieran Quien se lleva la batuta mejor dicho la bandera No es igual mirada un gallo viejo que tenga la escuela Con un pollo de botón aunque tamaño le viera Me sumaste en la anzuela para que yo lo mordiera Pero estás equivocada si tu crees que me desvela Con llantos y bulla día de eso no me desespera Va a engañarse de nuevo a la gabana cogedeña Oiga María Carrizale quiero que sepa y encienda Cuando me la lleve a usted le daré lo que usted quiera Carro pero de ajena del tipo que le convenga Y un gato en guarda sin nada es pura vaca le quiera No dudo que no te cases pero no con esta nera Soy como el caballo bueno que necesita carrera Una sillacho contando un freno y buena se afuera Pa' cuando me dan temprano me pare y no retroceda Si usted no me va a querer mejor es que me muriera O me zumba el orinoco pa' que me arrastre la arena O me tire en alta mar que me traiga una ballena Me muerda una mapanaria o me caiga una centella Si te llegas a morir yo formo una zampaulera Cantaré un zumba que zumba y una hermosa periquera Y al igual que un pajarillo con mi garganta sincera Y en tu entierro cantaré el himno de Venezuela María Carriza le escucha y pare la oreja De todos los hombres del mundo yo soy el que la aconseja No importa que caminemos un camino de cien lenguas Porque el hombre como yo no tiene pelo en la lengua